Peso Plume canta en la calle y nadie le hace caso El famoso cantante mexicano Peso Plume decidió cantar en una calle de España y todos lo ignoraron Eso incluso a pesar de que estaba en un aparador de un local con toda la actitud Las imágenes se han hecho muy virales En ciertos momentos del video se le puede ver a Peso Plume sonriendo y haciendo un corazón con los dedos Ahora bien, hay gente que ya ha salido a defenderlo Diciendo que en primer lugar, él estaba haciendo simplemente un videíto, solo eso y nada más Que no había mucha gente en el lugar y que incluso tal vez era un reto o era un video estilo sesión de galería Algo muy popular en redes sociales que han presentado varios artistas La sesión de galería, como su nombre lo indique, son sesiones musicales grabadas en una especie de escaparate Donde se puede ver al artista cantando una canción como si estuviera en una tienda y solo separado el exterior con un cristal Lo que llamó la atención es que el video en TikTok tiene millones de reproducciones Y que en España, ante más de 15.000 asistentes, Peso Plume cantó y la gente coreaba sus canciones Ahora dime, ¿tú qué piensas? Si tuvieras un escaparate a Peso Plume, ¿te pararías a escucharlo o simplemente te seguirías de frente? Déjame tu reflexión, quiero conocerla ¡Gracias!